Tú y yo nos juramos que siempre estaríamos unidos Cada vez más unidos Pero el tiempo pasó Llevándose a su paso lo que allí dijimos Y hoy solo discutimos Y hoy que no estás junto a mí no hago más que llorar Llorar y pensar en ti Pues no sabía yo cuánto te amaba Hasta que te perdí Extraño tu forma de ser Extraño tu mirar También tu sencillez Y hasta el sonido que hacía en tus zapatos Extraño también Mi corazón se me rompe en trozos Sabes bien que te amo Y que no quiero el divorcio Si te fallé perdona mi vida Y si tú me fallaste mi corazón lo olvida Quiero decirte que te extraño Quiero decirte que te amo Te extraño en mis días Te extraño en mis noches Te extraño y te diré cuál es la razón La razón es que te amo Y hoy que no estás junto a mí no hago más que llorar Llorar y pensar en ti Pues no sabía yo cuánto te amaba Hasta que te perdí Extraño tu forma de ser Extraño tu mirar También tu sencillez Y hasta el sonido que hacía en tus zapatos Extraño también Te extraño en mis días Te extraño en mis noches Te extraño y te diré cuál es la razón La razón es que te amo Te extraño en mis días Te extraño en mis noches Te extraño y te diré cuál es la razón La razón es que el Señor nos unió Y es que esta unión es de Dios Y no puede acabar hoy así Lo que sentimos tú y yo Lo que sentimos tú y yo Es tan puro que no conocerá el fin Yo te extraño en mis días Te extraño en mis noches Te extraño y te diré cuál es la razón La razón es que te amo Te extraño en mis días Te extraño en mis noches Te extraño y te diré cuál es la razón La razón es que el Señor nos unió Y yo te extraño en mis días Y yo te extraño tanto, tanto, tanto Y yo te extraño en mis días Te extraño en mis noches Te extraño y te diré cuál es la razón La razón es que te amo Te amo